Yo soy Cristian Castiblanco, actor, director y gestor cultural de la localidad de Usaquén. Quiero contarles que pronto 1.8 billones de pesos serán ejecutados por todas las alcaldías y nosotros, artistas locales, queremos que gran parte de ese presupuesto se vaya para nuestro sector cultural. Pero eso depende de nosotros, de ustedes, ciudadanos. Como lo pueden hacer, pueden ingresar y registrarse al portal Gobierno Abierto Bogotá y luego podrán votar por las propuestas que más les gusten, que tienen que ver con el fortalecimiento de nuestros emprendimientos y, bueno, toda la ciudad pueda tener mayor oferta cultural. Espero que se puedan registrar muy pronto y votar por las propuestas que más les gusten.